de la ciudad de Noticias Caracol. Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Aunque el paro nacional que durante varios días afectó a las principales ciudades del país ya terminó, aún persiste una situación que se está volviendo insostenible. Esto para los habitantes de algunas zonas en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Cada semana o cada vez que se convocan a nuevas jornadas de protesta, se presentan bloqueos y choques entre manifestantes y la fuerza pública. Los afectados denuncian daños a sus viviendas, negocios e incluso afectaciones en la salud por cuenta de los gases lacrimógenos. Por ejemplo, los habitantes de los alrededores del portal de las Américas, esto es en el suroccidente de Bogotá, están vendiendo ya sus predios, sus casas, están cansados. Aseguran que el vandalismo desde que arrancaron estas manifestaciones los está obligando a irse de la zona. Afirman que el distrito los abandonó y los dejó a merced de quienes escudan en la protesta para delinquir. Vean esta historia. Como ya es habitual, en el sur de Bogotá se vivió otra noche de caos. Imágenes que simplemente ya no sorprenden a nadie, pero que han derivado en un desespero tal que al menos en los alrededores del portal de las Américas, muchos vecinos solo piensan en marcharse. Fue tremendo, eso cayó en la puerta de la casa, en la pura puerta de la casa, la 4.10, la 5.14 de la casa. Cayó en la puerta y no pudimos dormir, la niña, tenemos una bebé de un año y nosotros ya la edad que tenemos y todo, fue tremendo, tremendo. Llegamos acá a la casa y ahí nos tocó romper los virus porque los señores tenían todo cerrado. Esta nube de gas lacrimógeno que se formó dentro de los conjuntos residenciales, obligó a los vecinos incluso a tratar de salir por las ventanas de sus viviendas en medio del desespero. Eso fue terrible, Dios mío, mi mamá casi se nos, se nos, casi le da un paro cardíaco porque ella no podía respirar y eso fue tremendo porque no podíamos bajar y gracias a Dios los vecinos, las personas que estaban aquí colaboraron porque esto fue muy tremendo. Sinceramente estamos vivos de milagros. Una cosa es vivirlo y una cosa es decirlo, porque aquí es muy tenaz y entre los que disparan, miren, ahí están, ahí están las pruebas. Se arman con machetes, palos, arremeten contra todo lo que ven a su paso y hasta contra los conjuntos residenciales. La pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde están las autoridades para prevenir estos actos? Yo no sé el gobierno que está esperando, o sea, ellos están dejando manipular y manejar, ya no manda, es el vandalismo el que está mandando hoy en día que el gobierno, ya se dejaron ganar y eso ya, quién sabe qué. Desde el Consejo de Bogotá son reiterados los llamados que se han hecho para blindar a estas comunidades. ¿Qué es lo que pasa con la institucionalidad? ¿Por qué la personería? ¿Por qué la alcaldía? ¿Por qué la policía decidieron abandonar a estos vecinos que están sumidos en el caos y la desesperación? Sus predios se han devaluado, les ha tocado huir, están soportando extorsiones dentro del barrio. Cuatro policías heridos, cinco personas capturadas y tres menores de edad retenidos fue el saldo de la violenta jornada de ayer. Y esta misma situación también está afectando a otras capitales. En Medellín el vandalismo complicó en las últimas horas el regreso a casa de miles de personas, bienes públicos que hasta una iglesia fueron blanco de los ataques. En Cali también los ciudadanos están desesperados con los estragos y daños que dejan los vándalos y en Bucaramanga los comerciantes advierten que los desórdenes tienen en riesgo la reactivación económica. Para los comerciantes de Medellín el anuncio de marchas ya parece ser sinónimo de vandalismo. Dicen estar cansados de ver cómo la ciudad es destruida por una minoría que desdibuja el mensaje de miles de protestantes como ocurrió anoche. Pues no tienen por qué tocar los locales que nosotros no tenemos nada que ver con pues con el problema y la estación que es un patrimonio público. Ni la fe fue respetada. La iglesia de San Ignacio en el centro fue vandalizada al igual que la estación La Palma de MetroPlus, inmobiliario público, privado y hasta vehículos particulares atacados. Nunca en mi vida había visto esto, pero sí lo digo, que empecé a preguntar porque estaba asustada y me dijeron que primera vez en la vida que se meten con la 80, con el MetroPlus. Metro es lo que nos ayuda a nosotros para movilizarnos, es más rápido, llega uno más puntual y si lo vandalizan pues ahí nos dejan a nosotros, hay mejor dicho, parados del todo. Nueve personas fueron detenidas, dos policías heridos y algunos civiles lesionados. Los caleños ya no aguantan más episodios de vandalismo como los de anoche cuando un CAI fue atacado con bombas incendiarias y varios buses del mío resultaron averiados con piedras. No piensan en la persona que de pronto tiene un negocio, la gente que quiere ir a estudiar a la universidad, a los colegios y nos afectan a todos. Porque no hay fuerza pública para poder controlar en la noche los desmanes que hace la gente. Aunque la gente asegura que las protestas son pacíficas, existe el temor cada vez que llega la noche. Nerviosismo total, eso es un despelote, un vandalismo que a uno le da miedo salir a la calle porque uno no sabe qué le va a pasar. En la ciudad se adelantan trabajos para reparar los daños que dejan estos ataques. En Bucaramanga los brotes de violencia al término de las manifestaciones tienen cansados a los ciudadanos que evitan salir a la calle durante las convocatorias a marchas. Usted sabe, uno ha enseñado a la tranquilidad, como se dice, y cuando empiezan esos disturbios tan bravos que se han visto, entonces le da a uno mucho miedo. El sector del comercio pide no más bloqueos ni daños en los establecimientos, pues afectan a la reactivación y el empleo. Cuando ocurren estas manifestaciones toca cerrar las oficinas, las empresas, entonces se disminuye la operación como tal de la empresa. Además, preocupa entre las autoridades la presunta instrumentalización de menores de edad para atacar a la fuerza pública. Los disturbios en Armenia dejaron un policía y un gestor de convivencia heridos y seis personas capturadas, entre ellas dos menores de edad. Para la ciudadanía, las manifestaciones pacíficas son aprovechadas por delincuentes. Que la gente proteste porque sepa protestar, porque están haciendo y porque están protestando, pero hay mucha delincuencia, mucha delincuencia que se mete en eso. En los hechos también fueron incautadas armas blancas y elementos para la preparación de bombas Molotov. ¿Qué hacer entonces con esta preocupante situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? ¿Qué hay detrás de estas protestas que terminan en hechos de violencia y vandalismo, sobre todo en las noches? Para resolver estos y otros interrogantes, hemos invitado a Iván Díaz, él es experto en temas de seguridad. Iván, bienvenido. Buenas noches. Y también Alejandro Villanueva, magíster en Sociología de la Universidad Nacional. Gracias también por estar con nosotros, Alejandro. Muy buenas noches, Juanita, a ti y a la audiencia. Qué bueno que los dos puedan estar acá para que podamos hablar y tratar de entender qué hay detrás de toda esta situación y lo más importante también, cómo podría llegarse a resolver. Entonces, les pregunto a los dos, ¿qué opinan de estos constantes choques, de los bloqueos, del vandalismo en Bogotá y en otras ciudades del país, Iván? Juanita, lo primero es entender que este proceso ya decantó todo lo suficiente en términos de investigación, incluso en términos judiciales. ...legítima, constitucional, absolutamente necesaria en nuestra democracia, no tiene nada, realmente nada que ver con estos actos vandálicos y crímenes que están estos nichos específicos de las ciudades, pero se trata de eso, no solamente nosotros los ciudadanos, sino también las autoridades, la fuerza pública, que tiene que comenzar a enfrentar este fenómeno así, como un fenómeno puramente criminal, porque no vamos a terminar y es lo realmente preocupante a lo constitucional de la protesta. En tristeza debe ser mucho que en las últimas jornadas ya son muchos más los vándalos que los protestantes, porque los legítimos protestantes son los primeros víctimas de casi un 90% de la participación social legítima en estas actividades. Alejandro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el panorama, como la radiografía que hace de esta situación? Bueno, acá hay unos antecedentes muy importantes de una serie de situaciones y una serie de procesos y una serie de duelos que no se han cerrado, una serie de situaciones que no se han cerrado, porque sí hay una deuda histórica muy compleja, especialmente con los jóvenes y ahora con los jóvenes menores. Definitivamente el tema es bastante complejo cuando se habla de vandalismo, cuando se dan estos procesos tan complejos en las distintas localidades de la ciudad, pero esto también está articulado a una inconformidad profunda y a una sensación de estar defraudados de parte de muchos jóvenes y de muchos menores que no encuentran absolutamente ninguna oferta, ninguna posibilidad, no encuentran absolutamente nada. Entonces creo que la mirada no solamente tiene que ser desde la seguridad, desde la policía y la criminalización, que seguro es una mirada, pero creo que las atenciones deben ser y las miradas deben ser integrales, los análisis también deben ser integrales, es decir, ¿qué hay detrás de un joven de estos? Fueron, en la nota ustedes lo decían, fueron capturados tres menores de edad y la pregunta ¿cómo hablamos con ellos? ¿Quién está sintiendo, quién está entendiendo lo que ellos están sintiendo? Entonces creo que sí debemos hacer un proceso mucho más complejo y mucho más integral sobre qué es lo que está pasando con estos chicos que evidentemente les ha fallado una parte importante de la sociedad, les ha fallado la escuela, les ha fallado la institucionalidad, les han fallado sus propias familias, incluso se habla de todo un proceso de reactivación económica pero la pregunta es y la reactivación social y la reactivación de la salud mental y la reactivación de los procesos a los que estos chicos tienen derecho que ha pasado, entonces creo que hay que verlo desde distintas perspectivas Sí, eso también es importante y que lo vayamos entendiendo, Iván, porque aquí también podríamos hablar de manifestantes que se expresan de manera muy violenta y también de grupos al margen de la ley que incentivan a jóvenes tal vez a cometer todos estos bloqueos, a enfrentarse con la policía y a cometer estos actos de vandalismo, es decir, ¿puede estar pasando todo esto al tiempo? Sin duda, Juanita, pero si seguimos con ese enfoque vamos a tener un problema muy serio en los procesos de investigación y en los procesos de judicialización, pero aún más allá vamos a tener un problema muy serio de tipo sociopolítico y es que vamos a deslegitimar, continuar deslegitimando la protesta social y eso es muy grave para una democracia, lo que estamos viendo es el fenómeno que estamos viendo que la gente literalmente se mamó de la protesta social, es un tema muy grave y que nos puede traer a todos los colombianos y a nuestra democracia un detrimento muy importante, por eso es que yo insisto que se deben generar enfoques paralelos, estoy de acuerdo con Alejandro que no se pueden olvidar los demás, pero para los hechos específicos que estamos viendo en los últimos casos que tú nos presentaste y que además son realidades que no son masivas, son focalizadas, pero son muy importantes en ciudades como las de Bogotá, tenemos que tener ese enfoque tipo criminal, uno no puede quedarse observando desde otro tipo de perspectiva situaciones como las que tenemos en el portal de las Américas, no es justo, no solamente en general con todos los bogotanos, sino de forma muy particular con esas comunidades que se están viendo afectadas ahí, que en virtud de una serie de vacíos estructurales históricos que tenemos en otros aspectos económicos, sociales, de salud, etcétera, 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 de educación, que en virtud de eso sigamos permitiendo que unas organizaciones, insisto, puramente criminales, exclusivamente criminales, sigan sacando provecho y por supuesto, sigan entre otras, yendo a ese caldo de cultivo de falencias que tenemos de tipo estructural para seguir reclutando a nuestros jóvenes, pero son asuntos que tienen que atenderse por separados y en el muy, muy corto plazo tenemos que comenzar a atender ese asunto específico de la vandalización absoluta que está sucediendo en áreas específicas de nuestras ciudades capitales, eso no puede esperar. Sí, es un tema muy delicado, sobre todo por las imágenes que se registraron en las últimas horas, destruyeron prácticamente todo a su paso, y por eso es que también se tiende a hablar de grupos al margen de la ley que incentivan a estos jóvenes a cometer estos bloqueos, o digamos, por per se, ellos mismos lo hacen, estos mismos grupos, se puede hablar de eso también, Alejandro. Pues yo creo que ahí hay que tener bastante prudencia, evidentemente se ha acuñado y se ha naturalizado la frase grupos al margen de la ley, pero en el marco de la protesta social cuáles, de qué manera, en dónde, específicamente quiénes, qué procesos la policía y las autoridades han mostrado con éxito en la línea de judicialización, realmente muy pocos, es decir, la fácil, es decir, ah, es que fueron o las disidencias o el ELN, pero en términos probatorios, en términos reales que obedezcan a un proceso, pues eso no lo hemos visto. Creo que es fundamental hacer una lectura, hacer una atención del fenómeno de manera integral, es decir, por ejemplo, hay unos esfuerzos importantes que está haciendo la administración de la ciudad. Exactamente hoy, el Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, inicia 72 horas de atención integral en todos estos lugares, Suba, Portal de la Resistencia, Puente de Dignidad, en el barrio Santa Fe, localidad de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, donde están llevando una oferta incluso que tiene que ver con una mano amiga, psicólogos que están diciéndole a los chicos, venga, lo escucho, ¿qué pasa con usted? ¿Qué duelos tiene? ¿Qué situaciones tiene? ¿Qué pasa con usted? ¿Se siente olvidado? ¿Se siente defraudado? ¿Se les lleva una comida? ¿Se les lleva un tamal? ¿Se está durmiendo en la calle? Muchos de nuestros jóvenes hoy están durmiendo en la calle, están absolutamente desprovistos de toda esperanza, de toda posibilidad, de toda fe, y lo más complejo de esto es que esto tiende a agravarse. Hay algo muy importante que decía un joven hace poco, decía, no hay tantos bloqueos hoy, hay reactivación económica y los alimentos y lo más básico para sobrevivir está por las nubes, está carísimo. Entonces creo que también a eso hay que ponerle mucha atención, porque cuando estás desilusionado, cuando estás triste, cuando tienes una vida por delante, cuando eres un adolescente y nuestros chicos están pensando en suicidarse, nuestros chicos están tomando acciones violentas contra otros, pues creo que como sociedad debemos prender las alarmas sobre la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestras niñas. Esto es fundamental abordarlo desde esta perspectiva y desde luego algo muy importante, en verdad los bares están abiertos, los cines están abiertos, los restaurantes están abiertos y las instituciones educativas y las universidades, muchas están cerradas. Creo que eso es una reflexión profunda que hay que abordar también en este momento. Sin duda porque los jóvenes en medio de esta pandemia también han sido de los que peor parte han llevado y son los principales, son los primeros en ser despedidos, son los últimos en ser contratados, por eso es que se han fijado tantas políticas para tratar de beneficiarlos, por ejemplo, generar esta política pública en la que se incentive la contratación entre los 18 años y los 28 años. Usted ya también lo mencionaba, Alejandro, ayer fueron detenidos algunos de los jóvenes y son incluso menores de edad, por eso les quiero preguntar y me interesaría también conocer eso, Iván, porque a pesar del fin del paro nacional estos hechos se siguen presentando, es decir, uno sí puede seguir insistiendo en que hay una inconformidad. Por supuesto, no solamente una inconformidad, sino hay una serie de situaciones de tipo social, de tipo político-económico, de fondos estructurales que no se pueden dejar de lado. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en la foto macro. Y recojo y me quedo con el último comentario, Alejandro, porque es que aquí hay una coincidencia que hay que analizar. ¿Cómo es posible que sean nuestras instituciones educativas públicas las únicas que sigan cerradas y de la misma forma sea ese mismo, esa misma agrupación, FECODE, que es la que ha impedido que podamos abrir nuestras instituciones de educación privada, las que invitan a este tipo de manifestaciones y de protestas? Eso no es una casualidad y por eso es que tenemos que, insisto, sin dejar de lado todas estas situaciones de tipo macro, ir a elementos específicos. Difiero absolutamente con Alejandro frente a que no solamente la policía, sino la Fiscalía General de la Nación no haya avanzado las estimaciones. Es por supuesto que se ha avanzado las investigaciones. Efectivamente, identificados cuáles son los canales de financiación por parte de grupos y legales absolutamente identificables, como son las disidencias de la FARC y como son el ELN, que al final son los más interesados en continuar con este tipo de desestabilización en las principales ciudades del país, donde son ellos los dueños del microtráfico y a través de esto es que se han venido consolidando. Es uno, por supuesto, y en eso vuelvo y comparto con Alejandro, tiene que tener clara la figura integral y tiene que atacar el fenómeno de una forma integral, pero de forma específica no se puede olvidar unas situaciones como las que estamos viviendo. Uno no puede responderle al resto de caleños, al resto de mellinenses, al resto de Bogotá, básicamente de esas zonas que tú nombraste, Alejandro, que es de tipo estructural y que por supuesto está ahí, pero que no puede ser ni el caldo de cultivo, ni la razón, ni la excusa para que ellos se vean vulnerados sistemáticamente en sus derechos como ciudadanos. Están vulnerados en su derecho a la movilización, en su derecho a trabajar, que se van vulnerados además en su propiedad privada, que no puedan desarrollar sus negocios. Entonces tampoco nos podemos quedar en esa disyuntiva de esta situación es terrible, la reactivación económica está llegando, pero no tengo con qué comer y no tengo con qué trabajar, por eso destruyo, no tengo oportunidad por ese incendio, no tengo las condiciones necesarias, por eso asesino. Eso no puede ser, esa no puede ser la dialéctica que nos lleve de forma integral a solucionar de fondo la problemática. Alejandro, sobre eso que representa el vandalismo, ¿hay un mensaje de fondo detrás de toda esa ira contenida? Claro, indudablemente, la ira también es simbólica, sí, porque definitivamente, evidentemente hay un vandalismo, seguro, pero la pregunta es, después de un año de los diez jóvenes asesinados, ¿qué ha pasado? Y después de todas las investigaciones que se prometen a diestra y siniestra, de que se hará una rigurosa investigación sobre los líderes sociales que han muerto en este año de pandemia y en estos procesos de paro, ¿dónde está ese proceso? ¿Dónde está esa verdad? ¿Dónde está esa reivindicación de las autoridades? ¿Qué ha pasado con el caso de Lucas Villa? Entonces creo que aquí es importante tener en cuenta ello y como sociedad, si es que queremos unirnos, esos duelos hay que superarnos juntos y decirnos las cosas en las que hemos incurrido en errores como instituciones, como gobernantes y como sociedad. Y quiero dejar algo absolutamente claro, recordemos que todas estas promesas que se hicieron para conjurar el paro, ni una se ha cumplido. ¿Dónde está el tema de renta básica para jóvenes? Recordemos que el Congreso Nacional, en cabeza de todo el gobierno, hundieron la matrícula cero, la hundieron. Es que no podemos olvidar ello. Recordemos que gracias a todas estas condiciones se han reducido significativamente la base presupuestal de universidades y de instituciones educativas de carácter público. Es decir, si los sindicatos convocan a marchas, eso es una cosa, pero acá la base presupuestal de las instituciones educativas ha venido siendo adelgazada paulatinamente, en vez de ser aumentada. Hay un déficit enorme de una gran cantidad de jóvenes que han estado en las protestas, que son ya profesionales y que dicen, no solamente tengo un problema que no tengo trabajo, sino cargo a cuestas ya a mis 22 y 23 años, una deuda de 60 millones de pesos del ICTX. Entonces, cuando empezamos a conformar esto, los jóvenes empiezan a socializar y a expresar estas inconformidades a través de algo fundamental que todavía no conocemos, y es las redes sociales, las comunicaciones digitales, el voz a voz, y un llamado importante. Muchos de estos jóvenes, ¿será que hoy están viéndonos en Caracol o están viéndonos en estos medios tradicionales? Es una pregunta importante que hay que hacerse también. Sí, es muy importante, sobre todo porque el hecho de que, digamos, claro, el paro nacional como tal, como lo conocimos, terminó, pero este descontento social todavía no, y hay muchas demandas que no tienen una solución. Sobre eso, Iván, ¿qué deberían hacer las autoridades civiles y la policía para poner fin a esta situación? Juanita, yo creo que lo primero, y vuelvo a recoger las palabras de Alejandro, es que tenemos que tener muchísimo cuidado con los mensajes. Digamos que no estamos aquí para discutir el tema de las políticas de gobierno, ni tampoco para atacarlas o defenderlas. Sin embargo, cuando uno escucha la serie de imprecisiones que Alejandro nos acaba de regalar, muy, muy, muy graves, generamos ese tipo de dialécticas que terminan reflejándose en las calles con ese inmenso obvio hacia la institucionalidad. Hablar de que Colombia, especialmente en los últimos gobiernos, no solamente hablo de este, sino también de los dos gobiernos anteriores, se haya reducido la base presupuestal de la educación, no solamente es impreciso, sino la única que ha venido creciendo, defensa, que sí se han venido reduciendo, solamente para hacer una comparación. Entonces, cuando inteligentemente alejado que tenemos, es cuando más responsabilidad debemos tener, no solamente usted los medios de comunicación, sino nosotros, la sociedad civil y muy especialmente la academia, frente a los mensajes que obviamente están investidos de legitimidad en virtud de nuestra posición, que le enviamos a nuestros muchachos. Decirle a los muchachos que no existe, que se hundió las ayudas que se tienen en términos educativos para que se pague la matrícula, pero es irresponsable y básica, no solamente para los jóvenes, sino en general para las familias, como un elemento como familias en acción, no ha existido o deja de existir, es peligroso y es irresponsable. E insisto, decirle a los muchachos que la base de renta que se está generando específicamente por la educación, se viene reduciendo, también es inexacto. Entonces, eso es lo que digamos son responsabilidades que debemos tener desde nuestro lado. Desde el lado de las autoridades, lo único que deben hacer y para lo que están constituidas es para investigar, por supuesto, para adelantar investigaciones, pero al final del día para llevárselas a que los jueces tomen decisiones sobre ellas. Y desgraciadamente este gris en el que estamos de no saber si se trata o no se trata organizaciones criminales, si se trata o no se trata acciones criminales, hace que los jueces tengan también una cantidad de elementos de bloqueo jurídico, que lo único que termina sucediendo es que estas personas que se identifican claramente como criminales y como vándalos, no como jóvenes legítimamente marchantes, no como jóvenes legítimamente protestantes, inmediatamente hagan un carrusel y vuelvan a las calles más fortalecidos que nunca. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya vamos llegando al final. Un acero la hundió. Eso es una realidad. Y he hablado con los jóvenes en los últimos seis meses de voz a voz, en un proceso etnográfico, en la calle, escuchándolos, no desde las comodidades, quién sabe qué intereses políticos y desde un escritorio. A mí me disculpan, no son imprecisiones y hablemoslo con documentación. Las mismas cifras del DANE son absolutamente aterradoras. Sí, y los niveles de pobreza, sin duda, y de desempleo juvenil, por ejemplo, y ya lo veníamos mencionando al comienzo también del programa. Ahora, ya para ir cerrando, porque este es un tema que sin duda podríamos quedarnos aquí incluso varias horas para tratarlo de entender cómo se podría llegar a dialogar con todos estos manifestantes, en su gran mayoría que son jóvenes y que sin duda, y es evidente, no están aglutinados en una sola fuerza y parecen integrar grupos, pero con intereses distintos entre cada uno de ellos, Alejandro. Bueno, pues indudablemente, ante cualquier proceso hay que dialogar, es que no podemos seguir señalando, pues que se tomen los procesos, que se hagan las investigaciones, que lleven, que lleguen a buen lugar, que se produzcan la ascendencia seguro, para eso están las instituciones, la fiscalía, la rama judicial, la policía, pero eso tiene que ser para todos los lados. A los jóvenes hay que escucharlos, y si cometen errores, toca seguir dialogando con ellos, porque definitivamente son el presente y el futuro del país. Eso es una cosa fundamental. El otro elemento que tiene con una gran inconformidad a los jóvenes y una desesperanza profunda, es que mientras estamos acá dialogando y mientras pasan muchas cosas, pues se roban 70 mil millones de pesos de los niños más pobres del internet de la costa. Y se dice que son los profesores los culpables de la mala educación. Entonces creo que acá tenemos que sentarnos a dialogar entre todos, entre las distintas posturas políticas. Estamos en un momento trascendental de lo que viene para los próximos cuatro años, pero sobre todo, ojo, mire, Iván, las cifras del DANE son absolutamente contundentes y son cifras oficiales. Estamos hablando de un 28 por ciento de los jóvenes que no tienen ningún tipo de opción. Eso por un lado y por otro, desde luego, no podemos dejar de tener en cuenta que estos jóvenes en 10, en 15 y en cinco años van a estar también decidiendo el futuro inmediato de este país. Por tanto, creo que sí es importante utilizar todas las vías, todos los mecanismos para que ellos y nosotros como ciudadanos nos veamos representados de una manera adecuada. Acá nadie está justificando ni el vandalismo, ni el terrorismo, ni nada de eso, pero también es muy fácil decirle a cualquiera, vándalo y terrorista. Aquí las cosas son estructurales, son de fondo, de forma, de procedimiento y sobre todo con una profunda reflexión de lo que está pasando, que no se puede tomar partido por secciones, sino se debe ver integralmente. Estamos hablando de 21 millones de personas pobres en nuestro país, a las que muchos de estos jóvenes pues hacen parte, sin duda. Ya para terminar brevemente, Iván, me gustaría que también respondiera un poco a esto que ha dicho Alejandro, pero si le interesa también a usted desde su punto de vista y análisis, ¿es necesario dialogar también con estos jóvenes? No me cabe ninguna duda. Y uno de los problemas más graves que hemos tenido, para darte un ejemplo de manera muy específica, aquí en Bogotá, en la zona, en la zona sur, específicamente de Bogotá, en el portal de las Américas, es que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Educación, la Secretaría, el Secretario General, incluso de la Alcaldía, quien fue el encargado de instaurar esas mesas de negociación, y ya están cumpliendo dos meses, Alejandro, esos mismos espacios fueron sistemáticamente atacados y vulnerados por estos criminales, que es a los que menos les interesa que haya negociación, es que ahí es donde usted y yo estamos de acuerdo, Alejandro, por supuesto que no solamente este conflicto, ni ningún conflicto en el mundo, nunca saldrá adelante de una forma distinta a una mesa de negociación, el problema es cuando los actores criminales y violentos impiden que esa negociación se dé, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en este mismo instante, en el portal de las Américas, porque no solamente usted hace trabajo de campo, todos hacemos trabajo de campo y conocemos en profundidad ese tipo y ese nivel que desgraciadamente ha adquirido esos grupos criminales en esa zona, salvaguardar las condiciones de la negociación, salvaguardar las condiciones de los marchantes, salvaguardar las condiciones de los colombianos que legítimamente queremos salir a protestar, es la primera tarea de la fuerza pública, que usted y que yo, que salimos a marchar al comienzo de este esfuerzo social, podamos volver a la calle a hacerlo tranquilos, primero, sin que tenga que vivir el codo a codo con un criminal como hoy en día desgraciadamente se está dando, y segundo, que cuando por fin lleguemos al fondo de ese proceso de marcha, que siempre va a ser la mesa de negociación, podamos hacerla de formas tranquilas, hoy no solamente las personas que han intentado marchar han sido violentadas y amenazadas, razón por la cual no han podido regresar a esas mesas de negociación, sino que además, y eso ha sido muy grave, las mismas autoridades, las entidades públicas que se han querido acercar a esos espacios han sido violentados, le pasó no solamente a nuestra alcaldesa, a nuestro secretario, sino le pasa sistemáticamente a nuestros gestores que van a esos espacios y como el día de ayer en Cali, se ven heridos por armas de fuego, entonces ahí es donde debemos tener cuidado y de nuevo, usted y yo estamos de acuerdo en eso, Alejandro, la única salida será la negociación, pero la primera responsabilidad que tienen, que tenemos los colombianos, pero por supuesto, pero por supuesto, los criminales son unos y otros, Alejandro, que criminal es criminal, no importa si está de un lado o está del otro, pero necesitamos poder seguir identificándolos, porque si no, no vamos a salir de esta situación, pero lo primero que tenemos que recuperar, Alejandro, son las condiciones para poder negociar, y hoy en Puerto Rellena, en Cali, no se puede negociar, hoy en el surrean, no se puede negociar, por eso, es que eso es lo grave, y no solamente no se puede negociar, sino que además no se puede convivir y vivir, porque son espacios sociales donde además de la negociación y la protesta, conviven el resto de bogotanos, caleños, mellinenses, etcétera, etcétera, esa condición es inequánula, si no logramos poder limpiar la mesa para poder negociar, va a ser imposible negociar, y ese es el interés de fondo que sí tienen los criminales, porque en el momento en que la gente se sienta a negociar con las autoridades, en ese momento queda claro quiénes son y quiénes no son vándalos, todos los que no estén ahí sentados y representados son los vándalos y los criminales, y ahí es donde ellos quedan desnudos, por eso es que tenemos que recuperar esos espacios, sí o sí, y eso se hace a través de estos procesos que estamos llevando, si no, no va a ser posible, Alejandro. Claro, y sin duda por eso, también se tiene que hacer este análisis y mirar un poco más allá del vandalismo, estas imágenes de destrozos y de violencia, pues que lamentablemente se nos han vuelto comunes, pero pues también revelan la necesidad imperiosa de un diálogo abierto y activo con quienes sí quieren dialogar, en este caso muchos de ellos jóvenes, adolescentes, ya veníamos a lo largo también de este diálogo mencionando muchas de las cifras de inequidad que se siguen registrando en este país, 21 millones de personas que no pueden comer, que no tienen garantizadas las tres comidas, tantos jóvenes, uno de cada tres que ha tenido que volver a donde sus padres, y no porque quiera, es porque le toca, porque no tiene ni siquiera cómo sostenerse, no encuentra un trabajo, pero como también lo dijimos a lo largo de esta charla, porque esto tiene muchas aristas, toda la contundencia de las autoridades con quienes sólo quieren delinquir, es un tema muy difícil, vamos a tener que seguir en estos diálogos, tenemos que seguir fomentando estos canales de discusiones, Iván Díaz, experto en temas de seguridad, gracias Iván. Mucho gusto a ti y a Alejandro, un abrazo. Alejandro Villanueva, magister en sociología de la Universidad Nacional, gracias también por su análisis. Muchas gracias Juanita, y un abrazo a los televidentes, Iván, muy formales. Que estén muy bien, muchas gracias a los dos, muy bien, así hacemos una pausa, cuando regresemos nos va a acompañar Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene su radar. Ya volvemos. Seguimos en sala de prensa, saludamos a Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blu Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene en su radar. Ricardo. Hola, un saludo para todos en Noticias Caracol Ahora. Hoy en el radar hablamos en sala de prensa de una decisión que está a punto de tomar la Corte Constitucional y que es muy importante para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, ahora que se cumplen cinco años de los acuerdos de Cartagena y del Teatro Colón. Se está definiendo el futuro de la Comisión de la Verdad, que en teoría terminaría su periodo de mandato el próximo 28 de noviembre, una comisión extrajudicial que no pretende ser pieza procesal en contra de nadie, pero que sí busca reconstruir la historia del conflicto armado en Colombia desde 1964 hasta 2016, cuando la Farc entregaron las armas, cerca de siete mil fusiles. Como lo hemos venido informando, varias organizaciones de víctimas y organizaciones sociales enterraron algunas acciones jurídicas ante diferentes tribunales y han llegado a la Corte Constitucional. Los argumentos son variados, entre ellos la pandemia dicen que no ha permitido recorrer el país ni escuchar a todas las víctimas, ni escuchar a todos los sectores políticos y que la conectividad en Colombia, que es un poquito superior al 51 por ciento de materia de internet, no permite que haya una celeridad en tomar testimonios o en convocar audiencias públicas y por eso están pidiendo que se amplíe su periodo. Este jueves la Corte Constitucional va a estudiar una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que va en el sentido de pedirles a sus colegas de la Corte que amplíen el periodo de la Comisión de la Verdad iría en principio hasta el 27 de junio del año entrante del 2022 y tendrían un periodo adicional de dos meses para socializar y recorrer el país contando qué dice el informe, es decir, que en últimas la Comisión de la Verdad iría hasta el 27 de agosto del año 2022. Sin embargo, en caso de que llegue a ser aprobado este momento judídico de la Corte Constitucional, quedan dudas sobre cuál será el presupuesto para el año entrante de la Comisión de la Verdad. Todavía no hay claridad ni certeza sobre ese punto, porque en caso de que no haya una apropiación presupuestal adicional, quedaría sin dientes, quedaría con muy pocos trabajadores y no podría avanzar de una forma muy rápida para seguir acopiando elementos para el informe final, que será crucial para tratar de entender, para tratar de tener todas las miradas en torno al conflicto armado que vivió el país con las FARC. Los otros conflictos, lamentablemente, todavía subsisten. Crucial ese papel de la Comisión de la Verdad. Gracias, Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.